Ok, mira pues Don Lino le llegó, como acuérdate que todo todo se sabe y se llega a saber Don Lino pues viene como que a preguntarle si es cierto o no es cierto y si es cierto no sé como vaya a tomar Don Lino ojalá que el agua nos dé tiempo a terminar el video como Doña Vicenta hoy es su último día entonces Don Lino pues viene como a despedirse o tal vez le cuente a la Chenta cuál es el motivo que ya no va a seguir y ojalá no va a tomar el mal y me vaya así que le importa que ya no va a seguir no pero podemos ir a preguntar bueno pues vamos allá viene Don Lino a despedirse de Doña claro, acá rápido ven la moto con conción pasa Don Lino pasa Don Lino me sienta me sienta me sienta me sienta con todo respeto este físico yo escuché frío y las noticias bueno yo pienso que para mí a veces a veces no son buenos que usted dice que bueno más que todo preguntarle si es cierto es cosa que no me interesa pero me da rumor que usted ya no va a trabajar ya para nada no me interesa saber porque cae en pie tiene que saber sus problemas no tiene que saber otro correcto ajá pero yo eso quisiera saber para si hay algún problema que se pueda solucionar va si hay problema si hay problema ya lo ya lo ya lo pensé ya es que donino lo que dice es lo que quiere saber es porque usted se va a salir si puede ser ah porque razón verdad que antes que va a pasar otra babosa en el canal por el que yo yo ahorita va que no apuesto ahorita pues así como mujer porque si me lo dan a mí y yo les doy a la madre pero los quebramos mejor para ver eso mejor mejor me voy a retirar no es porque Roma me está sacando y ya lo pensé muy bien verdad que me voy a salir ya no ya no voy a seguir a los chapim pues y pues como les digo va aquí ya me despedí de las patogas también le echara ganas va para animar la cual que siguiera va porque la verdad hay necesidad de ganar los centavitos pero si ella lo pensaba pues ya como les digo ya decisión de ella de ella ya correcto gracias como usted dio pero nosotros lo vamos a sentir porque se va a salir el canal si todos me van a extrañar ¿verdad? yo me estaba diciendo esta mira doña Viceta preguntale y si ella se va a salir salgámonos nosotros también ahí pues como hermano se va a poner usted si yo me voy a salir y usted también pero como le dije yo bueno se preguntale si es problema es broma yo estoy hablando lo cierto es correcto hace temprano me dijeron ellos pensaron que yo de jugueto estaba agarrando las cosas pues y temprano vinieron pues me dijo ¿ya Vicenta es cierto? pues me digo pues cierto pues les dije yo estoy diciendo la verdad les dije no voy a seguir y se despidieron las patojas de mi pues les digo que no voy a seguir ¿por qué razón? porque pasan cosas ahí pues y bueno yo ahorita pues yo como digo me pueden quebrar un brazo un pie mis hijos están chiquitos todavía y por esa razón si yo solito yo estuviera ya mis hijos estuvieran grandes ellos miran por mí es cierto están chiquitos y pues por esa razón ya lo pensé muy bien verdad que por eso le di gracias a Roma desde hoy también que gracias por los tiempos porque Dios sí la tía ahí en el canal de los chacintos ¿y qué dice Roma? hay un poquito pues triste porque había que y no solo él ni lo sabe mucha gente se va a quedar triste hay personas que se van a quedar contenta eso es lo que le digo yo a la chela hay personas pero hay personas que se van a sentir porque no me van a ver a los chapín porque cada vez que subían un video a Vicenta a nosotros les gusta cómo habla usted qué habla esto qué habla el otro nos metemos a ver el canal y hay personas que no me llevan pues como les digo verdad que a uno pues no lo obligan a uno qué es lo que va a hacer en el canal porque es su dirección de uno y por esa razón verdad que gracias ahí por también me da por darme ese escondejo pero ya no tomé esa dirección puede salir o sea que la dirección sí está tomada allá ya no puede no puede no puede si uno le puede tan fuerte yo no está seguro si incorrecto es mejor ir a uno a averiguar primero para estar seguro doña Vicenta y el Roma que le ha dicho que si usted quisiera regresar que le vuelve a dar o no ha preguntado o no ha pensado lo que pensó es salirse como le digo es que ahorita va aquí ya ahorita como le dije a Roma se lo dice si no me fueran quitar los palos yo lo fueran quebrado la madre a él yo lo fueran quebrado solo porque él me agarró y mi hermano si no lo fueran quebrado la madre ese día me lo fueran quebrado yo lo fueran quebrado ese día mejor para ver esa babosa mejor me voy a alejar y porque yo ya soy capaz de darles o me lo dan yo así soy y ahorita va aquí y mejor me voy a dejar también porque ya para mí pues yo tengo mis hijos tan pequeñitos y algo me puede bueno como les digo si ya mis hijos estuvieran grandes ya ellos ya se defienden de hacer algo aquí adentro pero no ellos tan pequeñitos todavía o yo me puedo quebrar un brazo o una así pues ellos la necesitan todavía la están por esa razón no voy a seguir después la sentimos bastante pues que se va a salir si la sentimos porque ya ve que no tenemos mucho tiempo nosotros de haber entrado ahí a trabajar también pero ya ya nos hace falta pues la verdad que salga también si porque uno le agarra cariño al grupo pues de de trabajadores a la hora que salga algún elemento uno lo siente ya ah si correcto uno lo siente pues yo tal julanda no va a seguir si pues tal julanda pues que se puede hacer para que si pues gracias por los consejos verdad pero ya no ya su decisión ya está tomada si ahí como dijo la canción no hay marcha atrás doña Vicenta si lo bueno que ahí si verán que uno va a sentir por la presencia de doña Vicenta lo bueno que ya no está mala ni nada sino que más de algunas veces la vamos a ver ahí no eso sí siempre lo van a ver ajá pero que se va a seguir usando su canal no tengo mi canal propio vaya entonces ajá yo lo mismo que le eche gana el primero poco a poco lo va a ir recuperando ahí va ajá ahí tengo mi canal ahí voy a y póngale que como dice usted ya se evita los problemas sí porque como les digo así ellos estuvieran grandes ellos se defendieran en cualquier cosa que me llegue a pasar pues y ni aun así yo tan chiquito y que se puede y ni aun así doña Vicenta porque ya ve que llegan a grandes como dice mi mamá pueden tener la cabeza blanca bien barbados ustedes de mujeres con hijos pero mira ve nosotros existamos siempre tenemos que andar adelante siempre eso es lo que pasa pues sí hombre está bien gracias por el golpeo también verdad ya tomé la decisión ya está buena chica ajá sí esperamos en dios que siga mejor también va de su canilla porque está algo mala de la canilla se puede ir a robarse yo la miro a la ochenta la miro bastante desfigurada bueno patojos ha estado mala no titi celia marta don lino pasen adelante pero despídense de doña vicenta porque como ya no vamos a no ya solo las patojas porque no no te vas a acordar los tiempos que han pasado porque yo no quiero que me que entre aquí adentro si don lino me viene a despedir pues solo don lino si normalmente si está bueno vos patrón patrón no es mi mujer para vos que te olvide no sabía pero no yo no quiero hacerme usted es mentirosa yo no vive con usted pero de ahora ya hablé con ella ya es una cuestión que te invoce a vos vale bueno bueno si eso es lo bueno vale la titi entonces no pero las patojas si trucha las patojas si porque son mujeres y no es que no se va a tener problemas a esa patojas por favor si son para ellos que me van a tregarlo veníte y dejalo ahí no Marta don lino no solo el ajá entonces vaya entonces solo las patojas bueno para ellos no 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 para que eso no 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 bueno bueno entonces ya Vicenta espero que adelante lo único mira doña Vicenta yo le sé decir algo nunca reproche sus amistades porque las amistades uno tiene necesidad de las piedras que son piedras y no digamos de las personas lo que pasa mire usted es mujer ella es mujer ella es mujer lo que me puede dar abrazo son ustedes y Dolino va porque él tiene su señora que tuviera marido y mi marido me decía pero ya ya vea que ya ha estado va maltratándome y pues ha pasado varias cosas en el canal y por esa razón quiero evitar y pues como le digo verdad yo sé que para acá es lo que no le gusta a Trucha o que yo le digo que yo pasé con ella ahí los tiempos así pongamos maravillosa con ella venite 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 ok disculpa doña Vicenta nos retiramos y éxito tranquilo Trucha ya nos retiramos nosotros tranquilo que le agarra el suaya pues suaya no aguantamos de mierda y la no se lo trompo pues no me han vencido ni verlo aquí porque se venía a buscarse los no le hagas la verga salí la salí por que nos guste la verga mejor con la rea de mierda de mierda ya nos vamos ya nos vamos batemar si lo que pasa es que el es el pleitista ve y porque el comienza a tirar y el otro está callado y el lo viene a coquear pero tampoco uno no se tiene que creer también no se tiene que creer uno pero es que es la vitamina 5 bate la trompa pues va a dejarlo bien la cuestión fue un video es un video nomás no para no quedar ya hablando de gonorrea sarnoce sarnoce vamos vamos va polla vicenta va polla vicenta va polla vicenta va polla vicenta el ultimo video que grabamos con ustedes ok